Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, estamos a 14 de noviembre. Esta efeméride se tiene así, montada, porque fue el día del nacimiento del descubridor de la diabetes, el canadiense Banting. Fue un gran investigador, descubrió la insulina en 1921 y además por ello recibió el premio Nobel merecidísimamente. Por lo tanto, como digo, hoy tenemos el Día Mundial de la Diabetes, acabamos de montar una mesa informativa en el pasaje del comercio, con lo cual lo que pretendemos es intentar concienciar a la ciudadanía linarense, a las mujeres y hombres de Linares, que sean conscientes de que esta enfermedad está convirtiéndose en una pandemia a nivel mundial, más de 400 millones, 5,5 millones de españoles son diabéticos, un millón de andaluces son diabéticos y esto según la Federación Española de Diabetes se va a doblar, se va a multiplicar por dos de aquí a 20 años. Por lo tanto, la concienciación y la formación y la educación en diabetes es absolutamente fundamental. Lo que sí podemos conseguir con todo esto es evitar que, por ejemplo, los diabéticos tipo 2, que son el 87% de los españoles que padecen diabetes, todo esto se produce por obesidad, por malos hábitos de vida, sedentarismo, mala alimentación, si conseguimos minimizar los riesgos que todas estas personas puedan tener, todos los síntomas sobre diabetes que puedan tener, si conseguimos minimizarlo a través de una buena formación y una buena educación, conseguiríamos, como decimos, como poco rebajar a la mitad el número de diabéticos que están pronosticados para los próximos años, que de nuevo repetimos, según las federaciones y las asociaciones especializadas en estos temas, nos avisan de que ya son números alarmantes, pero que van a ser muchísimo más alarmantes a partir de unos años. La asociación es una asociación de diabéticos de Linares, como bien indica nuestro nombre, fue fundada en 1986, desde aquí nuestro recuerdo y nuestra gratitud para todos los miembros de las direcciones pasadas y de los socios. Es una asociación que, bien es cierto, que llevamos unos años un poquito parada, ¿de acuerdo?, por la edad de sus integrantes, y desde este verano hacia acá hemos recuperado la asociación a través de un nuevo equipo directivo, se está asociando bastante gente, bien es cierto que necesitamos muchos más socios, una asociación sin socios no tiene razón de ser, da razón de ser, no tiene sentido, y como digo, desde este verano para acá estamos intentando sacar adelante a esta asociación, están llegando las cosas, están llegando muy buenas noticias, el sábado tuvimos, como bien sabéis vosotros, estuvisteis allí, y lo cual os agradecemos, tuvimos una jornada sobre diabetes, donde tres brillantísimas especialistas en el tema nos dieron tres ponencias, de las cuales aprendimos todos muchísimo, ofrecemos servicios como una psicóloga, una enfermera, un nutricionista, estamos programando rutas senderísticas, eventos deportivos, galas solidarias, grupos de apoyo, el apoyo sobre todo a los niños diabéticos tipo 1, los padres lo pasan muy muy mal, tenemos grupos de apoyo, acompañados también por esa psicóloga, para toda esa gente que está sufriendo un verdadero trauma, y sobre todo concienciar, vamos a comenzar, si Dios quiere no ocurre nada, a partir de la semana que viene, vamos a comenzar charlas en colegios, y charlas en asociaciones vecinales, para, y vuelvo a lo de antes, para concienciar a la gente sobre todo, los diabéticos tipo 2, que son el 87% de los diabéticos de nuestra nación, y teniendo cuidado con la alimentación, haciendo ejercicio y teniendo una vida sana, podríamos prevenir todos esos diabéticos tipo 2, y para los diabéticos tipo 1, lo que sí tenemos que tener claro, y la gente de la ciudadanía de Linares tiene que concienciarse, es cuáles son los síntomas, saber identificar los síntomas de los niños, niñas, que empiezan a padecer la diabetes tipo 1, que es la más peligrosa, por decirlo de alguna manera, es la más peligrosa, por lo tanto los padres tienen que saber identificar esos síntomas que son tener mucha sed, tener mucha hambre, y hacerse mucho pipí, incluso en la cama, esos tres síntomas, y esos tres síntomas, mucho pis, mucha hambre, y la sed, si tienen esos tres síntomas, estamos casi seguros de que el niño podría tener algún efecto de la diabetes, por lo tanto habría que ir a su pediatra, para que le hicieran una prueba capilar, de sangre, para comprobar sus niveles de glucosa, esto es algo que tienen que tener todos los padres de niños linarenses, absolutamente claro, para prevenir incluso la muerte, incluso la muerte de su hijo, ¿de acuerdo? Entonces, en todos esos temas nos estamos centrando, en la educación y en la formación en diabetes. ¿Y dónde podemos contactar y cómo podemos contactar con ustedes? Pues podéis contactar con nosotros, estamos realizando desde hace unos 10 días para acá, una macro campaña de publicidad, contando con, vuelvo a reiterar las gracias, a vuestro medio de comunicación, ni a todos los demás, dándonos a conocer a la ciudadanía de Linares, estamos buzoneando prácticamente Linares entero, tenemos una página de Facebook, Adili, Adili Linares, tenemos una página de Facebook, que en Facebook se pueden poner en contacto con nosotros, y nuestra sede se encuentra en el parking de la plaza del ayuntamiento. Hay dos entradas, mirando hacia adelante hay dos entradas, la parte, la entrada de la izquierda, ahí tenemos nuestra asociación, pero fundamentalmente pónganse en contacto con nosotros, a través de nuestra página de Facebook, y nuestro número de teléfono y nuestro email, que los estamos publicitando a través de redes sociales, y a través de todos los medios de comunicación.